¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo arrastra las palabras? ¡Uff! ¡Uh, lindo! ¡El hi-hat! ¿Cómo lo doblan ahí? I don't need no more stars Can you Can you What? Give me reasons we should be complete You should be within my king of me You know the way they go so I know Can't you See What? 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 que hermoso o sea, tiene un mambo super distinto muy ambiental tiene como este beat bastante R&B que me encanta me parece que ese tipo de tambor que como que se rompe es una palma con otro audio más y parece como que se deshace, como que le pegás y se parte, como pegarle una caja de cartón parece que cuando le pegás fuerte una caja de cartón se rompe y hace como ese audio raro, o sea me parece que está buenísimo porque es como roto va muy bien con el mood del tema, una bata mínima hi-hat bastante agudo yo capaz que hubiese usado otro tipo de hi-hat, pero me parece el detallecito ese de doblar el hi-hat por momentos, me encanta me encanta creo que es eso va lentamente añadiendo matices pero obviamente acá lo que importa son la guasada de teclados que hay que te abrazan el loud de ese teclado te abraza y te hace sentir muy bien porque es muy lindo y su manera de cantar es súper sad loco, junto a este video que también tiene como un mambo re raro no sé qué onda, no sé quién lo está cazando, pero me encanta o sea, me parece un distinto loco, y eso a mí me encanta boludo pero es muy trágico muy trágico esa melodía, boludo ¿Puedo? Give me reasons we should be complete You should be within my king of me You ought to be like always someone else Can't you see I don't want to No sensible, me re gusta La capa de coros I don't want to I don't want to I don't want to I don't want to por más de que es bastante sad y el video ya de por sí es como pero es raro porque no parece tan japonés como que tiene una cara como que no sé como que tuviera familiares japoneses o sangre japonesa pero que sea de Estados Unidos te hubiese creído más si me decías que no sé, era el padre japonés y la madre estadounidense no sé por decirte eso pero me ceba mucho una búsqueda además re personal lo que hace canta muy lindo me gusta mucho me gusta mucho